La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. ¿Para qué disimular si te puedes aliviar? Toma Antigripal Compuesto Inti. Rápido y efectivo alivio contra los síntomas del resfrío en una sola tableta. Sin catarro, sin estornudos y sin dolor de cabeza. Antigripal Compuesto Inti es un producto de droguería inti. Con salud todo es posible. Gracias por ver el video.